¿Qué tal? Muy buenos días a todo el público de Noticias de Tijuana. Un saludo a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo. Señores, nos hemos trasladado hacia el fraccionamiento El Lago. Estamos justamente a las afueras de esta secundaria técnica número 49, Raimundo Mosquiz Ayala. Así como lo leyeron en el título de esta transmisión, vamos a ingresar a las instalaciones de esta secundaria porque están viviendo una situación de peligro, una situación de riesgo para los estudiantes de esta secundaria. Le voy a mostrar en las imágenes de qué es lo que estamos hablando, el por qué nos hemos trasladado hasta esta secundaria para mostrar la barda que está poniendo en peligro a los estudiantes. Vamos a hablar con padres de familia, vamos a puntualizar la situación y que ustedes vean la situación que se está viviendo. Ya son dos cosas que se están viendo afectadas por este tema. Una de ellas es la situación de la barda que puede colapsar en cualquier momento y sabemos que nos encontramos en una ciudad que ha vivido este tipo de situaciones. Y la segunda, la educación. Se está perdiendo clases por este tema que no se le ha dado solución y que se están echando la bolita. Entonces, le vamos a hacer un llamado a las autoridades, a urbanización principalmente, pero déjeme ingresar a la secundaria para que usted pueda observar las imágenes. Nos dieron acceso a estas instalaciones para mostrarle las imágenes de la barda que le estamos contando en este momento. Para las personas que se están conectando, esto es la secundaria número 49, ubicada en el fraccionamiento del lago. Es por eso que nos llamó bastante la atención. Mire, si usted logra observar al fondo de esta cancha, es unas paredes que se han hecho momentáneas o para detener, supuestamente. Pero ahorita se los voy a mostrar más de cerca. Vamos a subir, porque en estos momentos no podemos ingresar a lo que es esa parte donde está la barda. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene a colapsar. Pero nos indican que desde esta parte usted va a poder apreciar lo que es la barda, cómo está inclinada. Realmente, señores, es un peligro, es un peligro que se está viviendo aquí en la secundaria 49. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Me podría decir su nombre? Usted, como son parte de los padres de familia, quienes están preocupados por esta situación. Vamos a mostrar lo que es la barda, pero mientras mostramos las imágenes, ¿nos puede decir la problemática que está viviendo la escuela? Claro que sí. Mi nombre es Judit Russo Figueroa y estoy aquí desde la escuela desde el 2019. Nosotros venimos arrastrando con este problema desde el 2019. Se empezaron a mandar oficios al sistema educativo desde esa fecha con motivo de la barda. La barda tiene alrededor de 30, 45 grados hacia la escuela con una fisura gigantesca y en la parte más lejana está separado ya de la tierra. De la barda se separó entre barda y barda, módulo de barda le vamos a decir, se separó 10 centímetros la barda de la otra pedazo de barda. La barda de nuestra escuela es 50 metros lineales por 12 metros de alto, de la cual la barda se está viniendo hacia la escuela, corriendo riesgo nuestros alumnados o nuestros hijos. Son 480 alumnos que están corriendo ese alto riesgo, que hemos estado hablando con el sistema educativo incansablemente, más a partir de noviembre del año pasado, donde no se nos ha tomado en cuenta, no se nos han hecho dar ninguna respuesta, nadie nos ha podido dar ninguna respuesta. Han venido los del municipio a visitarnos, han venido los del CENTE, han venido los del sistema educativo, los del... ¿cómo se llamaba? Y CEP. Y CEP, que son los que nos pusieron esta madera aquí para protección de nuestro alumnado, pensaba yo, pero en realidad es porque se va a caer la barda, ellos están conscientes de eso, y nos dijeron que ponían esta madera para proteger a los alumnos de cuando rebote la barda. Judith, importante señalar eso que acabas de mencionar. Han solicitado a las autoridades, pues toda la ayuda posible. Una de ellas, pues es importante señalar y puntualizar. Esta barda, así como mencionas, bueno, es una tabla, triple A, donde supuestamente esto va a contener, si llegase a ceder o a colapsar esta barda, supuestamente ellos piensan que esto va a mantener a salvo a los estudiantes, siguiendo que, ¿qué ha pasado con esta barda? Esta barda no se ha hecho absolutamente nada. ¿La que pusieron? No, la que pusieron, cada vez que hay un ventarrón se cae la barda. Por si tú te fijas, la escuela le puso esos tablones de atrás, porque se caían las tablas que pusieron. Entonces se volaban junto con un montón de basura y de tierra. Ok, pensaban que esto puede contener el colapso, o los escombros que podrían salir proyectados, cuando realmente esta barda ni siquiera soportó el viento. Así es, no la soporta, no soporta ni un ventarrón. Judith, importante, las personas tal vez a través de esta transmisión no puedan presenciar o apreciar muy bien la inclinación que presenta la barda cuando realmente desde este punto se observa claramente la inclinación y en diferentes grietas. Importante, se responsabiliza el fraccionamiento, el lago. ¿Qué respuesta han tenido ustedes por parte de los dueños de esta barda? Los dueños de esta barda son los condóminos de atrás, ¿verdad? ¿Cómo se llama? 19.600. 19.600 es el fraccionamiento de aquí atrás de la escuela. Ellos están en régimen de propiedad en condominio y quien les autorizó la obra fue el municipio. Pero la obra no ha sido entregada al municipio, por lo tanto, los dueños de la obra, quien autorizó fue el municipio. Y nadie se hace responsable porque finalmente ellos están en ese régimen de propiedad en condominio, pero nadie se hace responsable de la barda. O sea que por parte del municipio, ¿qué respuesta han tenido? Ya vino protección civil, ya valoraron la situación, efectivamente confirman que está en riesgo de colapsar, es por eso que se le ha brindado un tipo de seguridad, vamos a llamarlo así, pero el ayuntamiento, ¿qué respuesta tienen por parte de las autoridades? Aquí claramente tendría que entrar urbanización. Ellos han venido a visitarnos y si dicen cuando vienen, efectivamente se va a caer la barda. Es la única respuesta que hemos tenido y que hemos enviado oficio tras oficio tras oficio, pero ellos la respuesta que nos dan es si se va a colapsar y si se va a colapsar. Pero hoy estamos precisamente en crisis porque la semana pasada vine y tomé una foto del costado que les voy a hacer llegar y ahí se ve la separación de la barda entre una y otra. ¿Tiene las fotografías en su teléfono, no las puede mostrar? Sí, claro que sí. Para sacarlas en esta transmisión, así para que pueda apreciar el público. Y más que nada, esta transmisión viene dirigida hacia las autoridades, autoridades tanto educativas como autoridades de la ciudad, del municipio. ¿Por qué? Porque son dos situaciones las que se están viviendo en esta secundaria. Una, a causa de esto, pues los jóvenes están perdiendo las clases, señores. Han sido suspendidas las clases a este regreso. ¿Por qué? Por el miedo a que en cualquier momento pueda colapsar esta barda y termine ocurriendo una tragedia. Mira, justamente ahí se alcanza a apreciar muy bien la separación, las grietas grandísimas que se están haciendo en lo que es la barda. Ese es el inicio de la barda, ¿no? Esa parte. Es la parte de ahí, de arriba del salón, de ese salón que está protegido. Ok, señores, miren, justamente donde ven ese salón, hasta ahí termina la escuela. Ya atrás se encuentra lo que es la iglesia del lago, pero ahí es donde se ven las grietas. En un salón donde, pues mire, a cuántos, a escasos dos metros, un metro y medio, se encuentra de la barda. Pues es un riesgo bastante que se está viviendo en esta secundaria. Se le pide a las autoridades de manera puntual y atenta que puedan darle solución a esta situación. O qué es lo que va a pasar y responsabilizar. responsabilizar a quien tenga, pues, la solución y la culpa sobre lo que está pasando en esto. ¿Gusta agregar algo antes de finalizar esta transmisión? ¿Qué es este documento? Es un documento que se le hizo llegar al síndico procurador Alfonso Leiva, por medio de su secretaria o asistente, se llama Damaris. Se le hizo llegar el día 14 de febrero y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. No tienen respuesta. Sobre el número de oficio que aquí viene, que es la documentación que hizo llegar esta infraestructura hacia el municipio pidiendo una respuesta. ¿En qué fecha se mandó esto? El 14 de febrero. ¿Y no han obtenido ninguna respuesta? No. Vamos y marcamos por teléfono y nos dicen que no está. Vamos y igualmente nos dicen que anda en campo, que no está. Acá nos niegan ya. No han dado solución. Importante, también, este problema, ¿cuánto tiempo tienen con este problema de la barba? Este problema comenzó en el 2019. ¿Desde el 2019 tienen con este problema sin darle solución? Así es. ¿Qué le puede pedir a las autoridades? Sabemos que tanto la dirección de esta escuela, pues, está en conjunto con los padres de familia, pero también hay una problemática importante. Esto ha llevado a que los jóvenes no tengan clases. Así es. Esa decisión se tomó a raíz de que está más craquelada la barba, entonces está ahora sí que más próxima a caer y pues se tomó esa decisión de que por parte de padres de familia y autoridades de educación que ya no asisten. ¿Qué le piden a las autoridades para que los jóvenes puedan venir a las clases? ¿Qué están pidiendo? ¿Una mejor protección por si llegase a colapsar o qué es lo que tiene que pasar para que los jóvenes puedan regresar a las clases? Les estamos pidiendo ya no un estudio, ni una... que ya no vengan a dar más vueltas, que vengan y solucionen el problema de la barba, que hagan lo que se tenga que hacer. ¿Clases en línea han tocado ese tema? Pues posiblemente estamos en hacerlo, todavía se está por tomar la decisión si es híbrido o es completamente en línea. ¿Ustedes dan prioridad a la educación de sus hijos? Sí, nos interesa mucho la educación, pues por el tema de la pandemia, pues los muchachos vienen muy atrasados en la educación, entonces no nos gustaría, pero también no queremos venir y solerlos. Ya para finalizar esta transmisión, algo que le guste decir a las autoridades competentes, tanto urbanización, el municipio, el ayuntamiento, que tiene que venir a dar una solución para que ustedes puedan tener una respuesta a la presidenta municipal, a quien tenga que venir a este sitio. A la licenciada Montserrat Caballero, que voltee, que pues son, como ella lo ha dicho en sus entrevistas, son el futuro, ellos son el futuro, pues que se vea por parte de ella que los quiere apoyar. Excelente, le daremos seguimiento a este tema para saber qué respuesta tienen las autoridades, algo que quiera agregar antes de finalizar. Sí, nada más, este, nuestro problema es mayor, es un recurso que se tiene, porque ya me lo hicieron saber por parte del gobierno, sea gobierno federal, municipal, o si tenemos que ir con el presidente de la república para ser escuchados, lo vamos a hacer, y ahorita no nos podemos detener porque son 480 alumnos en riesgo, alrededor de 40 maestros en riesgo, y nosotros mismos como padres de familia no queremos ni citar a los padres aquí en la escuela por el alto riesgo que tiene la escuela. Queremos, este, clases en Zoom porque ahora sí que no tenemos de otra, sería poner en riesgo a nuestros hijos y a los hijos de los compañeros y de nuestros hermanos que están aquí alrededor, y eso es muy crítico, y que las, eh, ningún, ninguna autoridad gubernamental, ni del CENTE, ni de ISEP, ni del gobierno municipal, nos ha podido ayudar, solo han venido y se va a caer, es lo que dicen regularmente. Lo que todos saben. Lo que todos saben, y vienen, y ah, sí, sí es grave, hasta que vienen y lo miran, y lo miran de costado, y nadie se quiere meter aquí en la tablita para adelante, para ver lo que realmente está sucediendo. Ya que lo miran, dicen, si está grande, hicieron su estudio de suelo, y nos, y saben que esto se va a desboronar en cualquier momento. Un pequeño sismo, el de la semana pasada fue el que hizo que se craqueara la, la barda. ¿Qué va a suceder si suceden unas buenas lluvias, o algún otro sismo que aquí estamos en zona sísmica? Y algo importante, mencionaban que no solo la barda al colapsar, eh, se vería afectada, sino que hay unas viviendas que posiblemente, al colapsar, también puedan tener riesgo de colapsar. Así es, porque la mitad de la barda, que estamos hablando, alrededor de unos 7 metros, es tierra. Si ustedes se fijan, tienen unos tubos que son los que permean el agua, de atrás para adelante. Todo eso es tierra, arena, y algunas otras cosas que necesitamos del estudio de suelo, para decirles exactamente, pero ya se hizo. Se hicieron dos estudios de suelo, que nadie nos ha podido mostrar, porque todo es un sistema gubernamental, que tenemos que pedirlo por oficio. Y en eso estamos, porque el municipio nos pide oficios, oficios que no tenemos, porque obvio, otras personas fueron las que tomaron la decisión de hacer el estudio de suelo. Otras personas tomaron la decisión de verlo y dejarlo para otra persona gubernamental, que no nos corresponde a nosotros decidir. Pero sabemos que tienen los recursos y que pueden, si ellos quieren, se puede. Y se necesita, no que quiten la barda, no es nuestra barda, nosotros necesitamos una cosa ajena a la barda, que se llama muro de contención, porque esto se va a caer. Pero la barda no es nuestra, nos falta nuestra barda, o nuestro muro de contención, que sería la única salvación para los alumnos del presente y del futuro. Los que van a entrar futuramente, ellos son los que realmente tienen el riesgo. Si no se cae ahorita esta barda, se va a caer en un futuro, y nosotros lo que ocupamos es un muro de carga para esta tierra, que se va a caer junto con las casas de la parte de atrás. Muchas gracias Judith por la información, vamos a finalizar la transmisión, sino antes hacer el llamado a las autoridades, señores, a quien corresponda, esta información y esta transmisión va dirigida para las autoridades, tanto educativas como las autoridades competentes, urbanización, quienes son los que deben de poner atención a lo que está sucediendo. Hay en riesgo la vida, está también afectando a la educación de los jóvenes aquí en la secundaria 49, ubicada en el lago, así que dos cosas, se necesita trabajar ya, venir a ponerle solución. Ya se hizo el estudio, ya se confirmó que colapsará, ahora toca que las autoridades, pues no vengan a poner una bardita de madera que el propio viento las ha tumbado. Así que el día que colapse esta barda, usted cree que esta delgada madera va a poder contener el colapso o el escombro que pueda salir proyectado. Así que autoridades, hay que trabajar en esta situación. Nosotros, como medio de comunicación, nos comprometemos con los padres de familia a darle seguimiento a esta situación para saber las respuestas de las autoridades. Para finalizar, estamos en la secundaria 49 en el fraccionamiento El Lago. Recuerden, señores, yo soy Yasel Aranda para Noticias de Tijuana, como siempre, desde el lugar de los hechos.